La encuesta ABC Marketing salió el día de hoy, la firma encuestadora. Esta le da un 54.3 al presidente Abinader, 24.9 al expresidente Fernández, 11.2 a Abel Martínez, candidato del PLD. La pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con esta encuesta? ¿Sí o no? El presidente Abinader tiene un 54.3, Leonel Fernández tiene un 24.9, Abel Martínez tiene un 11.2. ¿Ustedes están de acuerdo con esta encuesta? Vamos a tomar una llamada o dos, porque a mí me llamó mucho la atención. Vamos a colocar el teléfono en pantalla, el 809-725-0707, 809-725-0707. Me pueden también llamar a mi celular al 829-366-5536. ¿Están de acuerdo con esta encuesta? ¿El presidente Abinader gana en primera vuelta? ¿Gana Abinader en primera vuelta? Como dice esta encuesta, ABC Marketing. 54 por ciento, eso es mucho, ¿eh? Vamos a ampliar la pantalla, 54.3. Tenemos una intervención, buenas noches, ¿de qué sector o de qué provincia? De las Guaranas. De las Guaranas, ¿están de acuerdo con esta encuesta? ¿Gana Abinader en primera vuelta? No, estoy de acuerdo con esa encuesta. El presidente Abinader anda sobre el 60 por ciento, le quitaron punto. Ay, muchas gracias, de las Guaranas. El presidente no tiene un 54, lo dicen en las Guaranas, dice el amigo televidente, tiene un 60. Un 60 por ciento, tiene Abinader en las Guaranas. Vamos a tomar otra llamada más. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo con esta encuesta? Abinader 54.3, Leónel 24.9, Abel 11.2. Partiendo de esta encuesta, se va en primera vuelta. Se va en primera vuelta. El amigo televidente dijo que el presidente gana con un 60, no con un 54. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Acá en San Francisco el presidente gana con más de un 50 por ciento. Se va en primera vuelta. Es una gran interrogante, ¿eh? Me pueden llamar a mi teléfono al 829-366-5536 o enviarme un texto también o una nota de voz, 829-366-5536. Y o me pueden llamar al estudio al 809-725-0707. Ahí está la encuesta. Gracias a los jóvenes de acá tan atentos, como siempre. Pueden llamar ahí. Es una gran interrogante. Es una gran interrogante. Pero yo creo, yo entiendo, que los resultados de febrero van a dar una señal de lo que pueda ocurrir en mayo. Es lo que yo entiendo. Yo creo que esa será una señal clara de lo que va a ocurrir aquí. Por ello, la premisa, la perdón, la premura de los partidos de ganar en el mes de febrero. Las elecciones municipales van a realizarse el 18 de febrero. Entonces, yo creo que ese escrutinio será determinante y nos dará señales claras. Tenemos una intervención. Buenas noches. ¿De dónde? Buenas noches, hermano. ¿De dónde, hermano? De aquí, de San Francisco de Macorí. ¿Estás de acuerdo con la encuesta? Pues hay de los tres, son los tres más malos que han pasado por ahí. Porque, a ver, dígame usted, Leonel, ay Dios mío, todos los años del mundo y no hizo nada. Y nadie iba por el mismo lado. Ah, entonces tú no estás con ninguno. No, 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 ninguno. Eso es pérdida de tiempo. Muchas gracias por la intervención. Él dice que ninguno. El amigo de las guadras nos dijo que ganaba con un 60 a Binader en primera vuelta. Un 60. En la historia del país nadie ha ganado con un 60%. Nadie ha podido sacar un 60. Vamos a ver si podemos tomar una llamada más. Eran dos. Vamos a tomar una llamada más para ver cómo usted valora esta encuesta. Vamos a ampliarla en pantalla. ABC Marketing, el presidente de Binader gana ampliamente en primera vuelta. Tenemos otra. Buenas noches. ¿De dónde? Buenas. Buenas noches. ¿De dónde, hermano? De aquí, de la Duarte. De la Duarte. ¿Estás de acuerdo con la encuesta? Yo voy 100% a Luis Abinader. 54 saca Luis, o más o menos. Más de ahí, mi hermano. Más de ahí. El hombre está trabajando. Más o menos, ¿cuánto tú crees que puede sacar a Luis en primera vuelta? Puede sacar un 55, asegurado. Porque Luis Abinader cogió el poder cuando estaba en pandemia, enfrentó lo de Artí. Ese hombre se ha enfrentado a varias situaciones que han sido difíciles y ha resolvido, tú me entiendes, mi hermano. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar otra más. Otra más vamos a tomar. Abinader gana en primera vuelta, como dice esa encuesta, el amigo televidente dijo que Abinader acá en San Francisco de Macorís debe sacar un 55. Un 55%, que es mucho, ¿no? Eran dos llamadas que íbamos a recibir, hemos recibido tres. Hemos recibido tres y vamos a ver otra más. A ver, si están de acuerdo con esta encuesta, un 54.3 Abinader, 24.9 Leonel Fernández, 11.2 Abel Martínez. Vamos a ver esta encuesta hoy. Mar, tenemos la llamada. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Sí, buenas, buenas, de aquí de Senoví. De Senoví. ¿Estás de acuerdo con la encuesta? ¿Estás de acuerdo con la encuesta? El que quiera ver la encuesta, que se monta en una guagua de esas que escogen 60 pasajeros y coja para la capital mañana, para que usted oiga el comentario a ver si se va en primera vuelta. Esas son las verdaderas encuestas, no esas que están diciendo, lo que hay que preguntar es cuánto ganan. Eso que llamó de la guagua y decir que cuánto está ganando, que se monten una guagua de pasajeros, de esas que cogen 60 pasajeros para la capital y la haga ahí adentro para que vean. Esas son las verdaderas encuestas, no esa acción paga por ahí. Buenas noches. Gracias, bueno, montarse en una guagua pública y escuchar lo que la gente dice fuerte, se dice de todo. Esta es la quinta encuesta nacional de percepción social y política de la firma peruana IBC Marketing presentada este martes. Se asegura que el presidente de Binader gana con un 54.3% de primera vuelta. Daniel Fernández alcanzaría un 24.1% y Abel Martínez un 11.2%. En un eventual escenario de segunda vuelta, Binader ganaría también cómodamente de acuerdo a esta encuesta.